¡Hola cuantitos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para los que no me conozcan, yo soy Daniela Bustillos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy haremos Si la vida fuera una telenovela, parte 2. Y si este video llega a 50.000 likes y 10.000 personitas nuevas se suscriben, haremos Si la vida fuera una telenovela, parte 2. Así que corre aquí abajo a picarle el botoncito en rojo que dice suscribirse. Asegúrate de pasarla al especial, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjate. Así vamos a hacer la parte 2 y la vida fuera una telenovela. Mi niño, mira, esta será tu nueva recámara. La verdad no tenemos mucho aquí, pero cualquier cosa que tú ocupes estoy para ayudarte, ¿ok? Pásame, amor. Hola, ¿tú quién eres? Yo me llamo Abby. Yo soy Gabriel, pero todos tenemos en Gabo. Ah, ok. ¿Cómo llegaste aquí? El orfanato donde yo estaba cerrado, así que me tuvieron que cambiar a este. Pues yo no soy de aquí. Yo nací en el norte. Un día estábamos en mi casa y mis papás decidieron ir a Ciudad de México a pasar la Navidad con unos amigos. Nos las estábamos pasando muy bien. Hasta que fuimos de paseo a un parque a jugar fútbol, porque a mí me gusta mucho. Estaba practicando mis tiros cuando de repente ti un cuadernazo muy fuerte y volé mi balón. Y se me hizo muy fácil ir a buscarlo sin avisarle a mis papás y cuando regresé ya no estaban. Estaban. Ellos me querían mucho. Seguramente me fueron a buscar y cuando volví con mi balón yo hice lo mismo. Ahí me di cuenta que esta ciudad es muy grande y nunca íbamos a lograr encontrarnos. Y entonces un policía me encontró y le dije que no encontrar a mis padres, así que me llevó al orfanato antes de que se dara. Debe ser muy triste perder a alguien que amas. Sí. ¿Y tú cómo llegaste aquí? Mi historia es diferente a la tuya. Yo nunca conocí a mis padres, ni siquiera sé si tengo papá o mamá. Todos mis recuerdos son aquí. ¿Te cuento un secreto? La señorita Dulce me dijo que yo llegué aquí desde que era una bebé. Al parecer alguien me dejó en la puerta del orfanato y se fueron sin dar explicaciones. Y la maestra Dulce me encontró. Ella siempre ha sido muy buena conmigo. Mira, ella guardó esta cadenita que venía conmigo cuando me dejaron. Y me dijo que debía guardarla muy bien porque era la única pista que tenía para poder encontrar a mis padres algún día. Y además mira, tiene unas letras marcadas A-R-A-C. No sé qué significan. Y aquí tiene más letras A-B-B-I-E. Abby, por eso es que todos me llaman así aquí. Tengo un presentimiento de que mi mamá está viva y sé que algún día me va a encontrar. Me dijo la señorita Dulce que cuidara muy bien mi cadenita. Porque además de que es la única pista que tengo de mi familia, también porque la directora Mara me la pude quitar. Sí, yo ya no voy a tener pista de encontrar a mis papás. Por eso debes prometerme que nunca le contarás a nadie mi secreto, ¿ok? Lo prometo. Ok. Sí, necesito y requiero el carro más, más lujoso que tenga. Sí, ajá, ajá. Sí, necesito que los asientos sean de oro. Y si es posible, que también el carro sea totalmente de oro. Ah, bueno. Si ustedes son tan incompetentes, voy a llamar a otra agencia para que ellos me lo conocigan. ¡Perfecto! Entonces, mañana mismo espero el carro y ni se les ocurra quedarme mal. Esto de cuidar niños huerfanitos sí que es un buen negocio. Además, esto es muchísimo dinero para un niño. Pero necesitan de un adulto que sí sepa cuidar el dinero y lo sepa, además, para durar. Así como yo. Todo este dinero no es para tirarlo a la basura. Gastándolo en tonterías como dulces, ropita, comidita, con frijolitos y tortillas duras. Es más que suficiente y crema de vez en cuando. En cambio, yo necesito de buena ropa para representarlos bien. Y claro que un auto nuevo para ir a las oficinas de gobierno. Para conseguir más recurso para, pues, para todos estos niñitos pobres. Necesito todos. Vamos a mandar los saluditos a las personitas que ya hicieron la dinámica del canal. Pues la dinámica del canal que ya están suscritos con la campanita de notificaciones activa. Que le dieron like al video. Se aseguraron de tomar capturas de pantalla. Y me la mandaron por mensaje a mi Instagram, que es este que les estoy dejando por acá. Que no se les olvide seguirme por allá y darle like a mis últimas tres fotos. Y así de fácil se van a ganar un saludo en alguno de mis próximos videos. ¡Allá te espero! ¡Saludito para Abril Pérez! ¡Saludito para la hermosa Wendy Salazar! ¡Saludito para Winifer Paola! Y el cuarto saludito va para Marisol Saucedo. Así que ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres recibir un saludito en alguno de mis próximos videos. ¡Adiós te espero! ¡Uy! ¡Qué comida tan asquerosa! ¡Niño inútil! ¿Qué no estás diciendo que estoy aquí? Aparte de que no sabes tirar balonazos, no sabes ni caminar. ¡Vete de mi vista! ¿Qué? ¿Por qué le dijo eso tan feo? ¡Qué grosera! ¡No me voy a vengar de lo que le hizo a Gabriela! ¡Ay sí! ¡Está aquí! ¡Chico! ¡Venga! ¡Ay sí! ¡Es horrible este lugar! ¡Ya estoy harta! Pero bueno, ahorita nos marcamos otra vez. ¡Qué asco! ¡¿Quién le echó sal a mi café?! ¡Debieron ser esos niños! ¡Como los odio! ¡Me las van a pagar! ¿Seguro fuiste tu avi, verdad? ¿Y qué es esto que tienes aquí? ¡Como que nada! ¿Y qué estoy viendo? ¡Abi! ¡Te lo tenías muy escondidito! ¡Esta cadena de oro! ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Era tuya! ¡Uy! ¡Pobrecita Abby! Lo que me pregunto es de dónde esta niña pobre habrá conseguido esto. ¡Es demasiado caro! ¡Ni modo, Abby! Esto ya es mío y de nadie más. Aquí estará totalmente a salvo y esas manos sucias de sus niños asquerosos nos podrán tocar. ¡La cadena de oro! ¡Esa señora fea! ¡Me las va a pagar! ¡Ay! ¡Tengo mucha hambre! ¡Me duelen las tripas! Aquí siempre es así, siempre dan de comer frijoles y no nos alimentan bien. Tengo mucha hambre, no es cosa que comí, pero bien poquitos, ¿no? Sí, nos dan bien poquitos frijoles y bien fríos y la tortilla está bien. ¡Hola, mis niños hermosos! ¡Miren lo que les traje! Uno para ti, mi nena y otro para ti, mi niño. Una comidita. Ahorita les pude hacer una sopita sin que nadie se diera cuenta para ustedes dos y que pudieran comer comida de verdad. Sí, no está caliente porque ustedes saben que no tenemos mucho, pero intenté ponerla al sol un ratito para que pudiera estar calientita. ¡Pero está bien frica! Sí, cómanse la toa, ¿ok? Muy nutritiva. Va a ser para ustedes dos. Gracias. Sí. Esta comida sabe igual a la que hacía mi mamá y le recuerda. Además, la señorita dulce le pones ingredientes secretos, amor y por eso sabe tan rico. Claro, mis niños. Siempre voy a estar aquí para ayudarlos en lo que pueda. Ustedes son la única razón por la que yo sigo en este lugar a pesar de los abusos y malos tratos que vienen de la directora. Pero ustedes me motivan a seguir aquí siempre. Y ahora, mis niños, termínense su sopita y a descansar, ¿ok? Nos vemos en nuestros sueños. Ay, ojalá yo pudiera recordar algo de mi mamá como un agua. Bueno, Jesús. Abby es una buena amiga y no se merece que la directora la trate mal, así que le voy a recuperar su cadena. Tengo que tener cuidado de que no me vea la directora y le tengo que conseguir la cadena a Abby. La oficina de la directora. ¿Qué está haciendo? ¿Qué voy a hacer? A lo mejor voy a tener escondidas. Aquí no sé qué frase. ¿Dónde está la cadena de Abby? No, no, no. Solo era una pesadilla. Ay, gracias a Dios. Soñé que era pobre. Ay, no, no, no. Eso sí, jamás. ¡Ya, mamá! Ay, qué horror. Creo que... Creo que necesito un paso de agua porque me estoy sofocando de la pesadilla. Ay, no. ¿Dónde está? Aquí está acá. No, curas, no, no vayas a tomar porque si no lo voy a despertar. Ay, no, aquí solamente los anillos, hijo de Dios, no está la cadena de Abby. Me falta esta caja. Pero, ¿qué es lo que se está haciendo? Yo estoy segura que dejé cerrada mi oficina con llave. ¿Y si se fue un ladrón? Ay, no. No, no, no. ¿Quién está ahí? Se escuchan muchos ruidos. Si se fue un ladrón que quiera robarse todo mi dinero. No, no se puede mentir. No, no, no. No, no. Gracias.